Buenos días Tigrero Navarro, efectivamente estamos aquí en la avenida Manco Capac 1043, planta Farenet, la victoria. Hemos regalado aquí a manos llenas con Camilita. Camilita, los conductores se fueron muy felices. Claro que sí, todos se fueron súper felices el día de hoy. Lo más importante, que todos nos dijeron la frase ganadora, ¿cuál fue Camilita? Farenet es tu solución. Perfecto Tigrero Navarro, queremos que veas de cerca cuál fue la reacción de los conductores ganadores aquí en Farenet. Caballero, la frase ganadora en todo el país. Farenet es la voz. ¿Por qué asistes a una reacción técnica vehicular aquí en Farenet? Coméntanos. Para poder tener todos mis datos al día y estar con la ley. Cumpliendo con la ley, mi hermano. Un conductor ejemplo, ¿cuál es su nombre? Jean Pierre. Jean Pierre, esta mañana tenemos para ti producto héroe, recibele por favor. Y por aquí Camilita también te obsequia producto, Calel. Si eso no es todo, Jean Pierre, tenemos para ti también producto, Gloranta. Hermano, que tengas un excelente día, gracias por tu visita. ¿Recomiendas a una planta Farenet? Sí, la recomiendo. Un cliente por primer beso de toda la vida. De toda la vida. Muy bien, gracias. Caballero, la frase ganadora en todo el país. Farenet es tu solución. Mi hermano, ¿por qué asiste a su televisión técnica aquí en Farenet? Coméntanos. Es para estar al día con el mantenimiento del carro y no descuidarnos. ¿Primiendo con la ley, hermano? ¿De qué parte del país usted? Cuéntenos. Farenet es la solución. A todos mis colegas vengan a Farenet. Farenet nos invita para que vengan aquí. Sí es, caballero, que se cumplan con los requisitos que exige la ley. ¿Es un cliente de primer beso o de toda la vida? Siempre, de toda la vida. ¿Cuál es su nombre, caballero? Enrique. Enrique, esta mañana tenemos para ti producto, héroe, y recibalo, por favor. Y por aquí Camilita también nos cica producto, Calel. Y eso no es todo. También estamos regalándote producto, Gloranta. Hermano, que tengas un excelente día. Gracias por tu visita. Gracias, de igual manera. Buen día. Farenet es tu solución. Y nosotros seguimos regalando aquí en Planta Farenet la victoria, caballero. La frase ganadora en todo el país. Es la solución. Porque si esta es una planta Farenet, cuéntanos, por favor. Así es, puede ser en cualquier parte del país, la solución es Farenet. ¿Cuánto tiempo de cliente? Más de 20 años. ¿Lo recomienda? Totalmente, a todos. Ahora, usted, un conductor que está cumpliendo con la ley, ¿qué ejemplo le da a los demás y cuál es el petitorio? ¿Que asistan o no a una revisión técnica? ¿Qué deben asesir? Deben cumplir con la misión de la revisión técnica. ¿Cuál es su nombre? Mendoza Guerra, Juan Carlos. Esta mañana tenemos para usted producto, Calel. Oh, gracias. También estamos regalándote producto, Gloranta. Recibalo, por favor. Y eso no es todo. También tenemos para usted producto, Irodo Itz. Oh, muchas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias por su visita, caballero. Que siga viniendo, pues, aprenda a Farenet. Como siempre. Gracias. Muy bien, Tigre. Una hora de los conductores aquí cumpliendo con la ley. Nosotros también decimos misión cumplida. Camila, si es que no vamos, no vamos. Claro que sí. Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche y los días domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así que ya saben, estamos aquí en Farenet en La Victoria, esperándolos a todos los conductores. Y recuerden también que nos pueden seguir en nuestro canal de WhatsApp de Farenet. Farenet, es tu subida. Abrilán con Capac 10 de 43. Tigre, regresamos contigo a Estudios. Gracias a Claro y Willux Televisión. Estamos en todo el país.